Clarita, te buscan. Por favor, no me eches. Te amo. No puedo vivir sin vos, Clara. Y sé que vos tampoco sin mí. Decime dónde estás. Llámame. Necesito verte. Escuchar tu voz. No me mates, Clara Garrico. No mates a este amor. Vayámonos lejos. Empecemos de nuevo. Juntos. Por favor. Decime que sí. Es una locura, ¿sí? Hagámoslo juntos, por favor. Por favor. Te amo. Yo me voy. Mi hermana se muere. No. Usted es la única posibilidad para que mi hermana viva. No. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Por favor, perdóneme. Por favor, perdóneme. Por favor, no. Clara, te lo pido, por favor. Por favor, padre, te lo pido, por favor. No te vayas, no te puedo decir. Por amor de Dios, te lo pido, por favor. Clara, no te vayas. ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, no! ¡Clara! Apasionado. Me pongo rojo cuando te vas. Hola. Hola. ¿Sos vos? ¿Recibiste mi carta? ¿Recibiste mi carta? Bueno, me voy a ir del pueblo. Y quiero saber dónde estás para poder irte a buscar. Te lo pido, por favor. Dame la oportunidad. Me voy. Te amo con toda mi alma. Decime dónde estás. Yo no puedo vivir sin vos. Perdóneme. Necesitaba... Necesitaba escucharlo por última vez. ¡Ay, carajo, carajo, carajo! ¡Ay, carajo, carajo! ¡Ay, carajo, 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 carajo! ¿Número? Por favor, con la sacristía. ¿Querés que atendrá yo? Sacristía. Está la otra guerrilla con la línea. ¿Con ella sí querés hablar? Pásamela, pásamela. Hola. Padre. Clara, decime que volvés, por favor. No. No voy a volver. ¿Pero por qué me haces esto? ¿Por qué me llamás para torturarme? Yo, en realidad, llamé para despedirme. Eso no es lo que vos querés. Irte con Horacio va a ser el peor error de tu vida. Yo te amo. Clara, te imploro. Dame la dirección de donde estás. Yo en dos horas puedo estar ahí. Dame la dirección. No. No, adiós. Me pongo rojo cuando te hablo. Padre. ¿A dónde va? Se va. Para siempre. No, padre. No. 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 Volviste. No se vayan, no se vayan, no se vayan, por favor, no se vayan. Chis, chis, paren un poco, están en plena casa, santo, déjanos. ¿Volviste por mí? Sí, volví por usted. Volví para decirle que yo no puedo estar lejos suyo, no puedo, me hace mal. Pero tampoco puedo estar cerca suyo, porque usted es cura, padre, mírase. Y no puedo pedirle que deje la iglesia, no se lo puedo pedir, es pecado, ¿me entiende? Así que todo esto te hace sentir así. Yo te voy a ayudar. Padre. 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 Padre, no se vayan, no se vayan, por favor, se nos pida, no se vayan. Todavía estás a tiempo de decirme algo, Clara. Te amo, te amo, te amo, te amo. No. No, no puedo, no puedo. Clara, Clara, Clara. Arrancá de una vez, arrancá de una vez y andate, hacerme el favor, andate, andate. ¡No! ¿Qué hace acá? Se quedó la chata, se empantanó, es largo. Mentira, usted se quedó porque... ¿Por qué? ¿Para verte a vos? ¿Para qué? Por favor. Si ahora estás viviendo con tu novio abajo del mismo techo. No lo puedo creer. ¿Por qué fuiste corriendo tan desesperada atrás de la chata? ¿Qué fue? ¿Por culpa? ¿Por amor? ¿Qué fue? ¿Usted vino a recriminarme a mi casa? No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿A qué vino entonces? Vine a ver a Ana. ¿A Ana? Sí. ¿Para qué? Para ver la tapa de la revista donde salió. No lo creo. Clara, por favor, ¿podría llamar a Ana? Por supuesto, padre, ahora la busco. Muchas gracias. De nada. ¿Con qué nos va a deleitar esta noche, Elisa? Ah, es una vieja receta de familia. Espero que le guste, padre. Me va a encantar. No te preocupes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Está muy bien. Está perfecto. Está perfecto. ¡Qué tormenta! No para más, ¿eh? ¿Y las que van a venir? Darío, servirá cena, por favor. ¿Qué? Tengo que hablar con vos. ¿La chata? No, la chata se la robaron, pero se puede... Yo no tengo nada de hablar con usted. Por supuesto que sí. Tenemos mucho que hablar. Cuando puedas, anda a tu cuarto. Te espero ahí. ¿Estás loco? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué hace acá? ¿De qué tenés miedo? Que venga Horacio o estar conmigo a solas. Por favor, se lo pido. Esto no tiene sentido. ¿Y qué es lo que tiene sentido? Casarte con él tiene sentido. Clara, por favor. Padre, por favor, se lo pido yo. Esto está mal. Esto es pecado. Dígame, no. ¿Qué no está bien? Entonces no soporto verte con él, Clara. No soporto cómo te mira. No soporto que te tome de la mano. No soporto, Clara. No puedo más. Clara, por favor, no te cases con él. Váyase. No puedo. Clara, no puedo. Por favor. Estoy completamente enamorado de vos. Clara, estoy enfermo. Clara, por favor. Decime que volviste por mí. Decime que volviste por esto. No puedo. Ay, por Dios. No puedo. No puedo. Clara, quédate conmigo para siempre. Por favor, no te cases con él. No te cases con él, mi amiga. Clara, ¿se puede? No haga nada. Y decirle que se vaya. Te lo pido, por favor. Clara. Por favor. Voy, Horacio. No entres que me estoy cambiando. No, por favor. Por favor. Te amo. Ay, guíame, papá. Yo sé que desde que vos no estás, yo estoy haciendo todo mal. Pero, no quiero sufrir más. No quiero sufrir más. Por favor. Tu padre no puede darte la respuesta que está buscando. ¿Y quién, entonces? Tu corazón. Tenés que escucharlo más, ¿sabés, Clara? Basta, por favor. No. Clara, yo te amo. Y vos me amás. ¿Qué más necesitas para el teléfono? No puede ser. ¿Cómo que no? No puede ser. ¿Cómo que no? ¿Te ibas a ir con coraje? Estaba equivocada. Sí, claro que estabas equivocada. Él no te puede dar más de lo que te puedo dar yo, Clara. Él, por lo menos, no era cura. Entiéndalo. Es ir en contra de Dios. Clara. Por favor. No puede estar mal. Esto es lo más hermoso y lo más puro y lo más sano que me pasó en mi vida, Clara. Esto no puede estar mal. Por favor. Te amo. Yo también. Yo también te amo mucho. Clara. Pero no puede ser. Entiéndalo, por favor. Clara, no me digas eso. Por favor. Por favor. Yo tuve un hijo. Se murió al nacer. ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo más hermoso y lo más puro y lo más sano que me pasó en mi vida. Esto no puede estar mal. Por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo mataron. Bueno, bueno. Clara, claro, ¿dónde vas? Hay que avisar a la policía. No, no, no. Hay que avisar a la policía. Exactamente, no. Fue ella. Es cosa de Costa. No, Costa lo hubiese matado en la plaza, padre, frente a todo el pueblo. Clara, escúchame bien. Es muy raro esto. Dame tiempo para investigar. Por favor, Amanda no lo mató, estoy seguro. Clara, te lo pido, por favor. No, no, no. Voy a avisar a la policía. No, no, no. Dame tiempo. ¿Pero por qué la defiende tanto Amanda? La defiendo porque estoy seguro que no lo mató. Es buena gente, Clara. Te lo pido por favor. Ay, mi amor. Clara, Clara, dame tiempo. Dame tiempo. No mires. Dame tiempo a investigar. Y yo te prometo que voy a ir personalmente a Pozo de las Almas a buscar a la policía. Dame tiempo. Una hora le doy. Una hora le doy, ¿eh? Padre. Ya pasó la hora. Amanda no fue. ¿Y usted cómo sabe que no fue Amanda? Porque me lo dijo ella y yo le creo, sí. Ah, bueno, yo no le creo. Así que vamos a ver qué opina la policía. Clara, pará, pará, Clara. ¿Hablaste con la policía? Sí, hablé con la policía. Te dije que no lo hagas. Usted nunca me llamó. Usted nunca me avisó nada. Yo no voy a dejar que Costa y Amanda sigan entretejiendo alguna estrategia. Clara, Amanda no fue. Pero por qué todo el mundo defiende a Amanda. ¿Quién es todo el mundo? No importa quién es todo el mundo. ¿Qué le pasa, padre? ¿Qué le pasa? ¿Coraje era su amigo o no? ¿No le importa que se haya muerto? ¿No le importa descubrir quién es el culpable? Sí, por supuesto que no importa. Por supuesto que sí. Pero ahora si ya le dijiste a la policía, deja que la policía haga su trabajo, Clara. Usted me confunde, ¿sabe? ¿De qué lado está? Del tuyo, Clara. ¿Dudas? Me voy al cementerio porque deben estar yendo para allá. ¡Clara! ¿Alguien más sabe de esto? Mi mamá y Horacio. ¿Horacio? Pero entonces Costa también lo sabe. No. Horacio ya no es el mismo. Ya no juega más para su papá. Juega para mí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me puede explicar qué es lo que está pasando? No, no lo sé. Estoy muy confundido también. Fue usted, ¿no? ¿Qué cosa? Usted cambió el cuerpo de lugar para ayudar a Amanda, ¿no? Pero, papá, me está llamando profanador de tumba. Es que acá hay algo muy claro, padre. El que hizo esto quería perjudicar a Costa y ayudar a Amanda. Usted me pidió tiempo para hablar con mi mamá. Bueno, ¿qué me está ocultando? Clara, para mí está claro que esto es un asunto de Costa. Y de Amanda también. Pero no. ¿No se da cuenta? Esto es una guerra entre dos bandos. La cosa es así. Primero Costa pone el cuerpo en la tumba de Jauregui para culpar a Amanda. Amanda se da cuenta, cambia el cuerpo de lugar y lo lleva a una tumba de él. Después Costa se adelanta a la policía, se deshace del cuerpo y nosotros dos quedamos en el medio de los dos bandos. ¿No se da cuenta? Costa, un tercero. Ah, claro, tiene razón. Claro. Alguien que no quiere perjudicar ni a Costa ni a Amanda y odia a Coraje. Un tercero. Muy bien. Yo hablé con el comisario, pueden irse. Viste vos, ¿no? ¿Y yo qué? Vos querías ayudar a tu papá y a Amanda. Y odiás a Coraje. Vos hiciste todo esto, ¿no? 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 El Coraje te ha muerto. Sí. Por favor, no llore. Si no lo lloro yo, ¿quién lo va a llorar? ¿O usted ve a alguien acá llorar por él? ¿Ahora quién va a pelear para descubrir quién mató a mi papá? Yo, yo te lo prometo. No, usted no prometa cosas que no puede cumplir. El único hombre que quise tener se fue para siempre. Yo no me fui, Clara. Yo no me fui. Dame una sola oportunidad, Clara. Usted cura. Dame esa oportunidad. Usted cura. Usted está prohibido para mí. Usted no puede estar conmigo. No sabe cómo deseo que usted no sea sacerdote y fuera Coraje. Clara. Perdóname. Te quiero decir algo. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Perdóneme. Yo soy Coraje. ¡Santo! ¡Santo! Clara Hola Disculpeme No sé No sé muy bien a qué vine Lo que pasa es que En mi casa no se puede estar Porque Está Horacio y él Sigue negando todo Hiciste bien en venir Este es tu lugar Yo soy el que te tiene que cuidar ¿Qué hacemos? Estamos haciendo lo que sentimos desde el primer día que nos vimos No te resistas más, Clara Fijémonos que es lo que pasa acá En los corazones No podemos ¿Cómo que no podemos? Si esto es lo que queremos, Clara Esto es lo que queremos, Clara Ay, no, perdón Clara Por favor, Clara Espera Por favor, padre, por favor Clara, Clara Por favor Sentí 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 Te amo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos chiquititos? ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos? ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos? ¿Cómo poder explicarte que la luz que me ilumina son tus ojos? Es un pecado, perro. Te pido, por favor, que no te vaya. No, no tendría que haber venido, padre. No tendría que haber venido. Vamos a arruinar en el infierno. ¡Clara! ¡Clara! Esto no puede volver a pasar, yo. Acabamos de ofender esta casa. No. Acabamos de ofender a Dios. ¿No siente vergüenza? No, no siento vergüenza. Siento un profundo amor. Clara, Dios entiende. Dios es grande y misericordioso. Quizá la iglesia no me entienda. Pero sabe Dios que yo te amo profundamente, Clara Garrico. Y que vos me amas a mí. Esto tenía que pasar. No sienta culpa, por favor. Usted no parece cura. ¡Por supuesto que siento culpa! ¡Por supuesto! Yo fui criada en la fe en Dios. No, padre, no. Clara. Por favor, por favor, por favor. Que tengo que ir de acá. Quiero saber algo. A coraje te lo hubieras entregado. Contesta. Coraje está muerto. Contesta. Coraje está muerto. Por favor. Esto no puede volver a pasar. Por favor. Te lo hubieras entregado. No me siento bien, padre. Me tengo que ir. ¿Te vienes? Clara, te pido, por favor, hablemos de esto. Esto no se puede tener acá. Esto se tiene que tener acá. Lo pego. Por favor. No me siento bien. No me siento bien. Hola. ¿O no? Padre No olvidé la Biblia Ah Permiso, adiós Sí ¿Padre? ¿Padre? Clara ¿A qué vino la cruz? A regir esta iglesia Ah Pero no lo hizo como es debido Ay, Clara No me diga nada Lo que pasó esta tarde fue una aberración, ¿sabes? No, no No, Clara, no fue una aberración, fue amor De ninguna manera el amor puede ser una aberración ¡Este amor, sí! ¡Este amor, sí! ¡Por Dios! El amor de un hombre que entregó su alma para servir a Dios es una aberración, es un pecado mortal, entiendanlo Clara, vos eso lo decís porque te remuerde la culpa por haberte enamorado de un sacerdote No es mi culpa ni la tuya, Clara, pasó A mí me pasa igual, te amo profundamente, Clara, yo sé que vos me amas Por supuesto, por supuesto Usted es el hombre que más amé en toda mi vida Lo amo como no amé a nadie en mi vida Como lo ama mi hermana A quien seguramente le dijo las mismas cosas que me dijo a mí, ¿no es cierto? Hasta que la convenció Hasta que se le entregó en esas cámaras Clara, eso pasó porque tu hermana me drogó, te lo pido por el amor de Dios, basta de hablar de esto Sí, no sabe lo que pasó, ¡le hizo el amor! ¡No sé si lo hizo! ¡Le hizo el amor! Y usted tiene razón Usted tiene razón Este deseo irrefrenable que sentimos solamente se corta si Si nos alejamos Yo te ruego que no te vayas No, yo no me voy Yo no me voy a ir Se va a ir usted Esta es una carta que le escribo al obispo En la que le cuento todo Lo que hizo conmigo y lo que hizo con mi hermana Si seguimos cerca nos vamos a morir Clara Yo te amo desesperadamente No lo hagas Se lo juro por Dios Y se lo juro por la Virgen Que esta carta va a llegar a manos del obispo Se lo juro Por más que entregues esa carta Vos y yo nunca nos vamos a dejar de amar, eso no tenés claro Yo lo voy a arrancar de mi corazón No Sí, lo voy a arrancar de mi corazón Me lo voy a sacar así No No voy a permitir que me siga lastimando a mi... Hola Decime que te arrepentiste antes de hablar con el obispo No Lo denuncié ¿Por qué lo hiciste, Clara? Vos no sos así No quiero ser más la que era Cuanto más rápido se vaya usted del pueblo Más rápido los dos nos vamos a olvidar Te amo ¿De eso te podés olvidar? Basta, padre, por favor Te amo con toda mi alma No 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 ¿Por qué lo hiciste? Perdóname, me equivoqué tanto, pero me muero si te vas. Vayámonos, vayámonos juntos, lejos. Te necesito, te amo. Buenas noches. Por favor. ¿Qué fue ese beso? ¿Volviste con él? ¿Perdón? ¿Volviste con él? Por eso me querías echar del pueblo, para no sentirte culpable. Es eso. Él por lo menos no me miente. ¿Qué mentira te dije yo? Coraje está vivo. Y no me diga que no lo sabía, porque no le voy a creer. ¿Qué haces acá? Clara. Dígale a su hermano que estas no son horas, ¿eh? Clara. Yo no sabía lo de Coraje. Siempre pensé que Coraje era ese hombre, Rolly. No. Ese era un impostor. Pero yo no lo sabía, me engañó. ¿Me engañó? Por favor. Déjeme en paz. Claro. ¿Usted no tenía un castigo que cumplir? Sí. Bueno, por favor. Me prohíben acercarme a vos y acercarme a esta casa. Bueno, ¿qué espera para irse, entonces? Me voy a ir de esta casa. Pero no de la cruz. ¿Sabés, Clara? Vos vas a pagar este castigo, igual que yo. Vos ahora vas a saber lo que es poder estar cerca mío y no hablarme. Verme y no poder hablarme. Ni tocarme. Ni nada. Váyase. Te amo con toda mi alma, Clara de Rico. Y eso no lo va a poder cambiar ningún tribunal. Que descanses. Clara. A mí me gustaría que te fueras de acá. No, padre. ¿Qué estás diciendo? No, no. Los que estamos sanos tenemos que ayudar. Sí, ya sé. Pero es que yo me muero si a vos te pasa algo. Quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Si lo pudiera, daría mi vida sin dudar para salvarte a vos de esta peste. No te olvides nunca de lo que te acabo de decir. Por favor, no digas. No digas, sí, por favor. Clara. ¿Vos darías tu vida por mí? Claro que sí. Claro. No vamos a quedar hasta el final. Sí. Claro. Claro. Ana. Está arriba, en la habitación 12. ¿Está bien? Por ahora, sí. Fue una locura lo que hizo. No. No, no fue una locura. Fue un acto de amor. ¿Qué quiere decir con eso? Que dar la vida por usted es un acto de amor. ¿Usted quién se cree que es? No, yo no dije eso. ¿Sí dijo eso? Clara. Si esa mosca se hubiera parado en tu cuello, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que como yo no hice lo que hizo Ana, no lo amo lo suficiente. ¿Eso quiere decir? No, no quiere decir eso. Sí, dijo eso. A ver, por favor, váyase. Ya tuvo su sacrificio del día. Clara. Entendé lo que te digo. Darío hubiera hecho lo mismo por Ana. Y la verdad es que no puedo entender nada de lo que pasó. Yo tampoco. Tampoco. Pero sea lo que sea lo que pasó, lo hizo usted. No. Y a Ana. Sí. Ella sabía. Ella le hizo entender. Ella le dijo cómo hacerlo. Clara. Por favor. No me alejes. No puedo hacer nada, yo. Yo te necesito. Lo que yo vio y me hizo entender. Usted se pesía. Y Ana lo sabía. Por eso dio su vida por usted. En cambio yo... yo no pude dar la vida por usted. Ana sacó lo mejor de adentro suyo. En cambio yo hasta ahora saqué lo peor. No digas eso. Es verdad. Clara. Padre. ¿Viene a ver a Ana? ¿Está mejor? Sí, está mejor. Vaya a verla si quiere. Le va a ser bien verlo. ¿Lo firmaste? Sí, por supuesto. ¿Lo vas a ver? Padre. Me resulta increíble que Horacio esté atrás de esto. Sí, a mí también, pero... la gente cambia ya. La gente sí. Nosotros no. Lo que nosotros sentimos no cambia. Por favor. Hoy nacimos de nuevo. Hagamos las cosas bien esta vez. Permiso. Defendiste muy bien a Horacio hoy. ¿Ah, sí? Mi hermana, usted también. Ajá. O sea que no estabas convencida. Estabas celosa. Por favor. Por favor. Por favor. Mírese. Usted es un hombre de Dios. Mire, yo lo que quiero es una cosa. Muy clara. No quiero ni que me moleste a ni a mí ni a mi familia. ¿Está claro? Eh... Clara. Lo que vos escuchaste en este lugar, antes de la misa. Ajá. Lo del beso. Sí, sí. ¿Qué me va a decir? A ver, ¿qué me va a decir? Que fue Ana, que Ana estaba confundida, que Ana no se dio cuenta y se acercó y le dio un beso. Sí. ¡Dejé de mentir! Dejé de mentir. Yo lo que sé es que yo la vi. La vi a Ana cerca suya. Usted cerca de Ana. En la oscuridad. En su cuarto. Hablándole bajito. Confundiéndola. ¿Cómo me decís una cosa así? Dígame directamente que Ana le interesa. No puedo. Está bien. Que la desea, como me decía a mí. No puedo, no puedo. Porque te lo estoy diciendo claramente. No puedo decirte que amo a Ana porque te amo a vos. Profundamente. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? No podés volver con Horacio. No lo amás. Clara, entendemos. Por lo menos él no es cura. Y no me seduce con sus mentiras. ¡Venga! Decime que no lo amás. Te odio con toda mi alma. ¡Comón! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Argh! ¡Ah! ¡Ah! Coraje. Necesito tu ayuda Amanda Sí, ya sé Ya sé Es una trampa para... Para atraparte La tienen en... En la caballeriza de la estancia de costa Estás muy bien informada Te digo la verdad, Clara Lo preferí al cura Como rival Horacio es... Por favor, por favor Ya tenés lo que tenías, andate Es Ana, es Ana No Es Horacio Me entregaste, Clara ¿Qué? No ¿Por qué? No, no ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? ¿Te vieron? ¿Qué haces acá? Nada, vine A salvarme Tenía que elegir Y era Horacio y yo Por favor, yo no tengo hijo Yo no tengo hijo Por favor, no me elegiste a mí No, por favor Vine porque nadie merece morir Y está bien, sí Vine a salvarte Pero no porque me intereses ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Quiero ser ¿Qué pasó? No va a quemar vivos. Coraje, nos va a prender fuego. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay salida. ¡Horacio! ¡Horacio, soy yo! ¡Abrí esa puerta, por favor! ¡Clara! 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 Vamos a hacer una cosa. Ándate vos, yo me ocupo de Horacio. No, no te voy a... ¡Anda! ¡Andate! ¡Andate, si me casó, andate! ¿Qué haces acá? Nada, vengo. A salvarte. ¿Te salvaste? ¡Ay! Tenía que elegir. Y lo hubiera sido yo. Por favor, yo no te elijo. Yo no te elijo. No, por favor. Vine porque nadie merece morir. Y está bien, sí, vine a salvarte. Pero no porque me intereses. ¿Cómo poder explicarte que la luz que me iluminas son tus ojos chiquititos? ¡Luceros! 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 Me asusté. No. No se asuste. Estoy bien. Fue el tobillo nada más. No va a tener que hacer ningún milagro conmigo. ¿Sabe qué? Me caí por correr a atenderlo por teléfono. Sigo haciendo todo mal. Todo mal. Vaya. Vaya que vienen mi mamá y mi hermana. Y Horacio. Soy yo el que no tiene que estar aquí. Pero te quería decir algo. Si a vos te pasa algo... Yo me muero. ¿Qué hace? ¿Es cierto? ¿De qué habla? Sabes muy bien de qué hablo. No, no sé de qué hablo. ¿Te vas a casar con Horacio? ¿Es cierto? ¿Es cierto? Por favor. Es que no lo puedo creer. Por favor. No lo puedo creer, Clara. Por favor. No lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué elegís morirte? ¿Por qué elegís matarme si yo te amo? ¿Por qué, Clara? ¿Por qué? Por favor. ¿Por qué? Pensá. Pienso. ¿Por qué pienso? ¿Por qué pienso hago esto? Acá lo único que no piensa es usted. Si seguimos con esto, va a terminar en tragedia. Lo van a matar. ¿Vos te estás casando entonces para proteger? A mí no me importa morir, Clara. No le tengo miedo a Horacio. Debería. A mí no me importa morir si te tengo. Te amo. Váyase. 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 ¡Padre! 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 Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Hay un minuto de mi vida que no piense en vos. ¡Padre! Te amo. Te amo. ¡Padre! Vayámonos Vayámonos juntos y lejos Ay, claro Sí A mí no me importa morir, claro No le tengo miedo a Horacio Debería Váyase Te amo con toda mi alma, Clara Sos Mi primer mujer verdadera Son mi verdad, Clara Garrico Diosito, ayúdame, por favor Ayúdame a sacármelo de la cabeza, por favor Ayúdame ¿Cómo pudiste? ¿De qué habla? Sabes perfectamente de qué te hablo ¿Cómo pudiste traicionarme así? No sé de qué me hagan Ahora le pedís ayuda a Dios Ayer tendrías que haber pensado en él, Clara Ayer Déjeme Me pediste que fuera tu primero Sí Y ayer te la entregaste a Horacio No 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 Yo lo vi No Yo lo vi ¿Cómo pudiste aclarasarme una cosa así? Yo lo vi Yo lo vi Vi cómo te besaba No Vi cómo te acariciaba No Vi cómo te hacía el amor No, no, no 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 ¿Cómo pudiste hacer una cosa así? No 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 Tanto me odias Como para hacerme una cosa así No Yo odio Yo sí Yo sí Vos No sos la persona de la que lo ven a morir No 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 quiero volver a verte nunca más Mi hija No 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 Por favor No 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 tenés nada que ver conmigo Nada que ver conmigo Lo hice Yo lo hice porque yo me tengo que casar con Horacio Y cuando esté en el altar no quiero arrepentirme de nada No No Ahora te vas a tener que casar con él Porque a mí me perdiste por siempre No Por favor No No Vos No tenés nada que ver conmigo Por favor Te amo No No me dejes Te amo Buen día Discúlpeme que lo moleste Pero estoy preocupada por Darío No aparece por ningún lado Sí Ya lo escuché en la radio Bueno Valle y pregúntele a su novio Que seguramente lo encontró Y lo mandó tres metros bajo tierra Por favor Por favor Por favor Lo digas ¿Vos te das cuenta Clara que te estás casando con un asesino? ¿Vos te das cuenta que le vas a dedicar tu vida a un hombre con el que vas a dormir Sabiendo qué es lo que hace para mantenerse en el poder? ¿Sabés en qué te convierte? En su cómpe Por favor ¿Vos sos consciente de eso? No me trate así ¿Cómo querés que te trate? Vos me traicionaste Clara No 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 ¿Qué quieres que haga? ¿Que vaya a verlo a costa? No Ellos no me van a escuchar Lo van a encontrar a Darío Y lo van a matar Tenemos que hacer algo ¿Qué tengo que hacer? Soy un sacerdote Clara Yo no puedo hacer nada No soy coraje No soy tu amigo del justicio Bueno ya lo sé Pero usted es amigo de coraje Puede contactarse con él Vos también Vos también Ya no Andate Clara Andate Esto no tenía que ser así No, esto no tenía que ser así Teníamos que ser las dos personas más felices de todo el mundo Y vos nos condenaste No Me traicionaste ¿Sabés una cosa Clara? Yo maldigo El día en que te conocí ¡No! 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 No, 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 no! No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No.